El síndrome de Gillian Barrett es un trastorno neurológico autoinmune en el que el sistema inmunitario del cuerpo ataca una parte del sistema nervioso periférico. El resultado es la incapacidad de sentir dolor, calor y otras sensaciones, además que paraliza progresivamente varios músculos del cuerpo. El virus del zika va a producir molestias generales como dolor de cabeza, dolores musculares, dolores en las muñecas y en los tobillos que van a hincharse, va a dar una conjuntivitis, ojos enrojecidos y además de eso un zarpullido en todo el cuerpo. Pero el fenómeno que se ha visto es que el virus puede desencadenar una respuesta autoinmunitaria. ¿Qué significa eso? Que el virus estimula nuestro sistema de defensa para que se vuelva loco y este sistema de defensa ataca estructuras de nuestro propio cuerpo. Y eso es lo que ocurre con el síndrome de Gillian Barrett, que es una enfermedad inmunológica de causa autoinmunitaria. Este síndrome afecta mayormente a personas entre las edades de 30 a 50 años, donde el paciente puede presentar debilidad muscular, afectaciones en los brazos y en el tórax, provocando así afectaciones respiratorias severas. Ahora, ¿qué pasa con la persona? La persona comienza a sentir debilidad en las piernas, debilidad en los miembros inferiores o simplemente debilidad muscular y afecta ambas piernas, ambas partes del lado. Y luego se va subiendo, va subiendo, va ascendiendo hasta incluso llegar a los brazos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que los nervios sensitivos y motores se han inflamado producto de esta reacción y la persona ya no tiene un control sobre su cuerpo. Para el Dr. Maltés, la alerta emitida por países sudamericanos como Brasil, debido al aumento de los casos de niños afectados por el síndrome de cráneo pequeño, no necesariamente sean ocasionados por el virus del Zika, ya que de todos los casos que se han reportado, solo en un bebé se ha encontrado la presencia del virus. En Brasil se encontró de que la cantidad de niños con microcefalia ha aumentado. Y en un solo caso, en el Instituto de Medicina Tropical allá de Brasil se encontró la presencia del virus en la sangre de la criatura que había muerto y la presencia del virus en la vagina y no solo los reproductores de la mujer o de la madre que lo parió. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta este hecho, no tienen ningún pecado desde el punto de vista médico ni social sonar una campana de alerta de que nos preocupa la posibilidad de que la barriga de alguien se malogre por la presencia de un virus que todavía no hemos empezado a controlar. No obstante, recomienda tomar las medidas de prevención necesarias para evitar ser afectados por estos diferentes virus y hace un mayor énfasis en todas esas mujeres en estado de gestación. Mario Campbell, Noticiero 6.